Música Bendito y glorificado sea el nombre del Señor pueblo, Dios le bendiga y Dios le guarde Aquí desde Ucaramanga, Colombia le saluda su hermano Pedro Palomaya y estamos predicando la palabra del Señor Estamos en el libro de los Salmos, Salmos 56 verso 1 dice En Dios he confiado, no temeré Gloria al nombre del Señor, que preciosa expresión En Dios he confiado, no temeré Mire, eso lo puede decir una persona que está lleno de la presencia del Señor Y como se consigue estar lleno de la presencia de Dios, se consigue en primer lugar viviendo en santidad Vivir en santidad, mis hermanos, es ser obediente a los mandatos y a los mandamientos que están en la palabra Hay gente que cree que ser obediente a la palabra de Dios es ir a discoteca, adulterar, fornicar, tomar licor, bueno pare de contar Hay gente que cree que Dios no está con ellos, Dios no está con el que practica el pecado Si usted es de los que practica el pecado, pornografía, lo que sea, Dios no lo escucha Y no podrá decir, como decía el salmista, en Dios he confiado, no temeré Si usted quiere de verdad ser librado de toda atadura, ser librado de todo ataque al enemigo Tiene que vivir para Dios, vivir en santidad Si vive en santidad y vive para Dios, podrá decir como el salmista En Dios he confiado, no temeré, porque el Señor es mi protector Pueblo, Dios le bendiga y le guarde y no se lo olvide, suscríbase a este canal Pueblo, Dios le bendiga y no se lo olvide, suscríbase a este canal